Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos a este maravilloso juego, espero que os lo paséis bien, que lo compartáis, que os suscribáis si no lo habéis hecho y os dejo con el vídeo yo creo que no me he equivocado vale pero tengo que revisar los vídeos después a ver a quién habíamos salvado en esa muralla o sea de los lobos me refiero yo creo que fue alif pero pero tengo que mirarlo vale alzamos las copas bebe más rápido que yo y la victoria será tuya no quiero en este momento ambas cosas ambas cosas tengo o sea que no nos quiera aquí ah pero éstas son las cien aras ¿no? si entonces vamos aquí es más posible vamos aquí directamente no tardamos mucho que tardaremos más viajando o sea en el caballo aquí nos tiramos y vamos hacia allá y nos quedan 180 metros y ya está porque habíamos dicho eso ¿no? que íbamos a hacer todas las principales y no nos íbamos a enredar demasiado con las demás de momento pero bueno la exploración ya hemos hecho un poquito de exploración también quien nos traicionó ahora está congel responderán ante las almas perdidas de los muertos bueno Soma Eivor con todo lo que ha pasado sigues a mi lado no pienso olvidarlo todos necesitamos compañía en los malos momentos vamos a por Wigmund bien mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas vale tenemos que hacia allá está escondido en lo alto de la colina puedo olerlo espero que le gusten las vistas porque son las últimas que verá me hierve la sangre Eivor oigo en el viento las voces de nuestros difuntos repitiendo el nombre de Wigmund no saldrá del monasterio con vida uy que he fallado esto se va a complicar si mete a alguien deriva a esta rata me encanta me encanta me encanta me encanta esta rata será tu fin me encanta perseguirte atacad conmigo vas a sufrir por esto vas a morir Wigmund no puedes burlar al destino deja de hablar coño que solo nos han visto estos voy a arrancarle la cabeza con los dientes ah si vale ahora cogemos y volvamos a rellenar cualquiera que me vea si se asustaría carcia menta mihi mundus es satis raros edae sin fiorum ambulare in arsis domus dee el indien residia fesit paradiso brutal ut stimulum calcifilis esto es de en medio no 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 hora de rematarte te tengo pero por qué le das de esta no sobrevives no te me vas a escapar cabrano de enazo Es que no sé Cómo no he matado a este He tirado Tiene todas las flechas Que le han dado unas cuantas, tío Y no le hemos derribado No me entiendo Pero bueno Las cosas son así Vale, no, bájate Bájate, bájate A ver Voy a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Muérrenlo! Y devuelven la flecha Por favor Gracias Quítate de en medio Quítate de en medio Que no veo, mancho Joder ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¿Esto ya está saqueado? Claro, porque vinimos aquí Y saqueamos este monasterio Ah, me ha visto ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Seguidme! ¡Qué bariquita! No está muerto No está muerto ¡Ese pasto de los gusanos! Ese pasto de los gusanos Me gusta Para ir de aquí Echando hostias ¿Ves como esto ya lo habíamos saqueado? Vale Esto lo habíamos saqueado ya ¡Oh! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Me ha hecho mucha pupa Ya lo tenemos todo Pero me ha hecho pupita El muy mal nacido Vamos por aquí Espera Bájate Seguramente Se haya ocultado En el monasterio ¡Chau! ¡Se le hagan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a ver cuantos me quedan por aquí Que cabrón Fijaros, me había tirado el hacha Ya sé que está ahí Pero no voy a entrar por la puerta A ver si puedo bajar por aquí Yo creo que por aquí Vale, entonces... No, no Bueno, vale, vale Uf, uf, uf Pero había por aquí he visto yo ¿Dónde las he visto? ¿Las he visto? ¿Las he visto? ¿Las he visto? ¿Las he visto? Eh... no Ahí abajo ¿Ves? Yo sabía que podía entrar por aquí Me he quedado... He quedado sin... Con munición Venga, baja abajo Pertende escaparse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al infierno! Por la piedad de Cristo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El mierdecito este! ¡Al vikingo! ¡Detenedlo! ¿Quiere acabar conmigo para hacerme desaparecer de vuestras mentes? ¡Luchad por mí! ¡Morid por mí! ¡Morid por mí! Esa no es forma de pedir un servicio. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. ¡Que lo sea! El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! ¡Dadnos lo que nos debéis! ¡El comercio! ¡El dinero! ¡El legado! ¡Todo! ¡Rendíos! 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 ¡Si tu infierno existe, me alegro de que lo vacías! ¡Suscríbete al canal! Estamos ahí, todos huyendo como víboras, pero ya tenemos que salir Porque aquí no... Pues sí Pues nada... A ver, nosotros somos amigos tuyos Galen, ¿qué estás haciendo? Estamos en la cima de la montaña, Soma Y solo hay sitio para uno Reclamo para mí esta cumbre, Jarlscona Reclamo Cambridge Eres una sabandija, Galen Dejaste que la plaga sajona entrase en nuestro hogar ¡Nos traicionaste! Tenía que ser así, Soma Como el amanecer Como las rutas de las aves ¡Cobarde! Has dejado morir a un inocente por ti Compartíais la misma sangre y estaba a tu merced ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia tan rápido? La espesura de la sangre no conseguirá apartarme de mi destino A esta canción solo le queda ya un verso Mi destino es gobernar, el vuestro es morir ¡Y lo haréis! El gran día siempre llega Estabas desnudo y desvariando cuando te encontré Y pedí una familia Confiaba en ti Así fue anunciado Así fue previsto Arréstrate hasta el muerto Te lo voy a matar yo ¡No! ¡Le he dado! ¡Le había dado, eh! ¡Ojo! ¡Le había dado! Lo que no, que va a morir O sea, no es tan difícil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Ya lo acabo de ver Es facilísimo Nos hemos equivocado Nos hemos equivocado, tío Joder Nos hemos equivocado Se vislumbra el final de la tormenta Pero, ¿por qué va? Sé que tiene razón ¿Dónde vas, tía? Cuesta ver esto Nos las pagarás, hereje Nada puede salvarte ¿Y a ti, sí? ¿Dónde está el otro? ¡Ah! 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 ¡Déjate de mí! ¡Pero no te vayas! ¿Qué coño acabo de hacer? Quería llamar al caballo Y me he tomado ¡Vamos! ¡Sube! ¡Qué rabia! Galen ¿Qué estás haciendo? Estamos en la cima De la montaña, Soma Y solo hay sitio para uno Reclamo para mí Esta cumbre, Charles Conner Reclamo, Cambridge Eres una sabandija, Galen Dejaste que la plaga sajona Entrase en nuestro hogar ¡Nos traicionaste! Tenía que ser así, Soma Como el amanecer Como las rutas de las aves Cobarde Has dejado morir A un inocente por ti Compartíais la misma sangre Y estaba a tu merced ¿Cómo pudiste abandonar A tu familia tan rápido? La espesura de la sangre No conseguirá apartarme De mi destino A esta canción Solo le queda ya un verso Mi destino es gobernar El vuestro es morir ¡Y lo haréis! El gran día siempre llega Tírate de esta montaña Y deja de aferrarte A un lugar Que no es el tuyo Yo voy a por los ¡Me quemo! ¡Lamentable! ¡Atrás del infernal! ¡Atrás del infernal! ¡El picante conaken! Vale, ahora sí que voy a... ¿Pero qué alquero quedaba aquí? ¿Cómo que...? Es inútil enfrentarse a los dioses. ¡El destino es inmóvil! ¿Destino? Si agitas un avispero y te pica un avispa. ¡Eso no es destino! ¡No bajemos la guardia! ¡No! ¡Seguid mi paso! ¡Mi visión se ha cumplido! ¿Cómo? El precio por alguien tan vil es muy alto. Subí a lo alto de la montaña. Hasta mi... Mi destino. Tu visión te ubicaba en la cima de la montaña. Pero solo había espacio para una persona. Y esa persona soy yo. ¡Soma! ¡Déjame gozar de la presencia de los dioses! ¡Por favor! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Hay que llevarse a esta Drenger a los barcos. Volvemos a casa. Sus heridas son profundas, pero no supuran. Se curará. Tendría que haber adivinado que era Galin. Si hubiese confiado en mi instinto, si lo hubiese hecho sola o lo hubiera desenmascarado antes. Galin nos engañó a todos. Era un gran mentiroso. Matamos al guerrero equivocado, Eivor. Una verdad terrible que solo sabe a ceniza. Pero no creas que te culpo. Yo tomé la decisión y yo levanté la espada. Ahora debo dar explicaciones a mi pueblo. El coste de la guerra es alto y a veces las victorias amargan. Pero has recuperado tu ciudad y Wigmund está muerto. Igual que la confianza de los míos. ¿Quién se va a fiar de mí si ni yo misma confío en mis amigos? Cuando pones tu fe en la palabra de alguien, esperas que los hechos estén a la altura. Pero esta vez no te ha salido bien. Tú lo has dicho. Nada bien. Gracias por estar a mi lado. Cuentas con mi brazo y mi juramento para las batallas venideras, Eivor del Clan del Cuervo. Bien. Puede que un día los necesite. Pues sí, nos habíamos equivocado. Pero totalmente. ¿Por qué se queda lo de Galina aquí? ¿Lo veis? Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Nos vamos allá. Nos vamos a ver a Randy. Ya le hemos dicho que vamos a hacer todas las que podamos. Son larguitas, ¿eh? Ya ves, esta ya la teníamos empezada. Y llevamos casi hora y cincuenta minutos haciendo esta misión. La que acabamos de terminar, pues... Es larga. Bueno, se ha quedado ahí bugueado. ¿Lo veis? Lo de Galin. Hola, chaval. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí? Mi abuelo y yo somos pescadores. Podemos ayudarte si necesitas algo. Tráenos los peces que captures y te pagaremos por ellos. Pero, si te soy sincero, no podemos hacer nada hasta que contemos con un sitio donde trabajar. Si tienes tiempo, nos gustaría que construyeses algo. Hasta luego. Ya nos veremos. Adiós, Eivor. ¿Qué haces, Tony? Buenos días. Un nuevo cliente. No te reconozco, amigo mío. ¿Qué te trae a afincarte aquí? ¿Acaso sois mercaderes? Ah, hola, hola. ¿Eres tú quien dirige este bullicioso campamento? Un poquito, sí. Venimos en nombre de los mil ojos. Vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo. Si necesitas algo, lo tenemos. Si no lo tenemos, es que no lo necesitas. Ese es nuestro lema. Ya veo. ¿Y ese chiquillo de ahí? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amigo mío, tienes ante ti al maestro de los mil ojos. El líder de nuestro gremio. Una leyenda. Un héroe del pueblo. El mercader más rico al oeste de Lindo. Tienes ante ti. Arreda. ¿Se refiere a ti? Así es, Eibor Matalobos. Es un placer poder conocerte al fin. Es curioso, me resultas familiar. Quizá coincidiésemos en otra vida, aunque será porque mis rasgos son comunes. ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí? Muy sencillo. Muy sencillo. Por un precio, te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de Egipto hasta los brezales de Inglaterra. ¿Cuál es el precio? Depende del artículo. Solo hay un pequeño inconveniente. En este mercado, todos los productos se pagan con ópalo. Interesante. ¿Qué color más extraño? ¿Puedo cogerlo? Cógelo y quédatelo, Eibor. Un regalo de reda para agradecer tu inmensa hospitalidad. Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta. Una cimatarra, ostras. Pero yo no tengo 50 ópalos ni de... Vamos. Esto es un tatuaje, pero vamos. Que no... Interesan más las armas. Vamos, no tenemos esto. Vamos. No te preocupes si no ves nada. Mi selección cambia a diario. Pronto encontrarás algo que te guste. Ahora que eres amigo mío, también puedes considerarte amigo de los mil ojos. ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta. Fíjate en mi bufanda. En tus viajes conocerás a muchos de mis socios que llevarán este mismo atuendo. Son mi gente. Mis otros ojos. Búscalos para comerciar o aceptar contratos. Complácelos y recibirás una cuantiosa suma. Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte. Una oferta interesante. Me alegra oírlo. Ahora, si nos disculpas, mi aprendiz tiene una tienda que instalar. Supongo que os quedaréis un tiempo. Así es. No me des las gracias. Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar. Buenos días. Me loco. Me contratan vikingos. ¿Qué es lo que haces? ¿Puedes recordar lo que haces aquí? Me dedico a la compraventa de toda clase de artículos. Tengo una amplia red de contactos y a través de otros mercaderes puedo conseguir prácticamente cualquier cosa que quieras. Pero no hay mucho que pueda hacer si no tengo un sitio donde trabajar. Si me construyes uno, empezaría inmediatamente. Tengo que irme. Que te vaya bien. Espero verte pronto. ¿Qué me has traído, Javod? ¿Qué era lo que hacías aquí? Cuando caces un animal, tráelo aquí y te daré algo por él. Si cazas alguno muy especial, puedo disecarlo y montarlo en una tabla. Dicho lo cual, no puedo hacer mucho hasta que me construyas un sitio en el que trabajar. No voy a curtir las pieles sobre una mesucha. Ahora debo marcharme. Adiós. Hasta la próxima. Vamos a hablar con Randy. ¡Buen día, Randy! ¡Buen día, Randy! Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jarlscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eibor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima, pero tenemos lo que buscamos. Eibor, no sé si lo sabes. Alguien ha montado una tienda afuera. Un comerciante, creo. Ya lo he conocido. Un joven llamado Reda. Algo extraño, pero encantador. Será una grata compañía. Creo. Espero llegar a conocerlo mejor. Vale, vamos a hacer la próxima misión. Quiero ver el mapa de las alianzas. Tenemos Cambridgeshire. Tenemos Cambridges. Y ahora... Compensas... No, no. Aquí no podemos ir. Tenemos que ir a Leicester. Cuéntame más acerca de Leicester Shire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido. Deberías. Deberías. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Vale, pues allá vamos. Vamos a... al barco. Espérate. Vamos a mi dormitorio a verle una cosa. No sé si puedo ya hacer el lastillero. Había, además de eso, no había nada más. A ver, ¿puedo hacer el lastillero o no? Como cazador. Tiene 18 y este es 18. Pero es que nosotros somos el clan del cuervo y entonces quiero mantener las armaduras y las cosas del clan del cuervo. Saben lo que... lo que les digo, pero es que... tengo 4 al 5. Por eso, la única quitaría este. Mira, me quito este y me pongo la del clan del cuervo y tengo las 5 de 5. Y entonces me da bonificación adicional para probabilidad de crítico. Vale. Y de las otras tenemos... no tenemos ninguna. Bueno, primero nos vamos a poner estas. Vamos a ponernos las botas del cazador. aquí tenemos algunos arcos. Este es 61, 50 y 66. el del cuervo. Este es el del cuervo. El que tenemos nosotros. Puntos débiles. Ostras. Esta es interesante, eh. En el momento me voy a quedar con el arco que tengo. Tenemos 3 y aquí no tengo ninguna. Bueno. Es lo que hay. Es lo que vamos a ponernos de momento. Vamos al barco y tenemos que ir donde? Ahí tenemos que ir. Pero ahí si no necesito puedo ir directamente chavalote. No necesito ir en barco. Ya me lo había hecho. ¿No tienes comida por aquí para mí? No hay comida. Coñero, no hay comida. No hay comida. No hay comida por aquí. Estoy muerto de hambre. Tengo hambre. Yo creo que este si me lo he hecho entero, ¿no? Una cacota. Una cacota como una... como un piano. ¿Qué es esto? Y es que sigue lo del galín ahí arriba. Yo creo que hasta que no lo reinicie... A ver... Eso creo yo. Hasta que no lo reinicie... ¿Hacia abajo? A ver... Ah, está abajo. Vale, vale, vale. ¿Vervo? Ahí está. Vale, gracias. Ya sé dónde está. Tengo una entrada por allí. ¿Dónde era? ¿No era aquí? ¿La dices? ¿Qué ves, vieja amiga? Vale, es dentro, joroba. Bueno, pero vamos a la misión. Luego ya haré esto. Pero es que tengo hambre. Necesito comer. ¿Qué hay por aquí? Chicos, ¿no veis por aquí comida? ¿No hay comida por aquí? Tengo hambre. ¿No hay comida? ¿Para mí? Oye, chicos. ¿No hay comida por aquí? ¿Para mí? ¿No hay comida? ¿Comida? ¿Comida? ¿Quiero comer? ¿Tengo hambre? ¿Darme comida? ¿Darme comida? ¿Dónde está? A ver... ¿Entonces, ¿Algunos nos vamos a quedar atrás? Medio ejército está ya en Tamworth y además nos llega Ayuda del Sur. Ahora nuestro deber es cuidar de este lugar. Protegerlo. Lástima. Quería ver la cara de Burgred cuando asaltáramos su fortaleza. Ahora solo oiremos historias heroicas contadas por borrachos. A ver... No quiero hablar con este. A ver... Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like, un me gusta, lo que queráis. Suscribiros si no lo habéis hecho y compartirlo, que esto siempre ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.